La situación de Venezuela, esto la tomó la palabra Carmen Luisa Velásquez, quien es la vocera de la delegación de nuestro país. Mi delegación desea dejar constancia en el acta de este Consejo Permanente, que rechaza la inclusión en el orden del día del punto referido a la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Por considerarlo violatorio a la naturaleza, los propósitos y principios de la Carta de la OEA, en especial al artículo primero, diecinueve y veinte de este instrumento. No nos vamos a oponer a la aprobación del orden del día, señor presidente. Sin embargo, daremos lectura al siguiente comunicado. La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Pompeo, y denuncia ante la Comunidad Internacional las agresiones sistemáticas de los Estados Unidos contra Venezuela. Primero, la campaña de operaciones de inteligencia, conducidas al más alto nivel para derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, incluida la coordinación con los gobiernos de Colombia, México, para lograr una transición en Venezuela, lo cual se corresponde con las acciones que los gobiernos de estos países han venido liderando a nivel regional.